Buenas, bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras, mi nombre es Ubaldo. Hoy voy a hablar de una distribución que también vamos a decir así es clónica de Red Hat. Como sabemos hay algunas distribuciones que son clónicas de Red Hat, entre ellas está Alma, está la misma de Oracle y está Rocky Linux. Rocky Linux que así como todo lo que es una base de Red Hat, nos traen los repositorios cosas como ScreenFetch, Betop y esas cosas porque el tipo de aplicaciones que vienen normalmente son diferentes. No le quise montar repositorios aparte ni nada porque me puse a pensar que una persona que utiliza Rocky no es precisamente el usuario multimedia de ver vídeos, sino alguien que quiere trabajar, quiere la interfaz así y dije cómo dejar la base lo más limpia posible para trabajarlo lo más real a lo que debe ser. Pero al mismo tiempo puede hacer ciertas cosas y llegué a la conclusión que Flatpak es la solución acá. Lo que hice fue montar nada más Flatpak, pero vamos a ver. Levantó con 1.2 GB de los 11 disponibles y ahorita está... Ahorita, bueno, vamos a abrir top. Vamos a ver... CPU 5.3... tan tan tan... Memoria 11 libre de 1.7 utilizado. Y Kernel 5.14.0-36. Si nos venimos acá... Bueno... Nome 40.4.0, estoy usando Wayland, por lo cual estoy grabando con OBS utilizando PipeWard. Y yo monté todo... Tanto... Creo que monté VLC como OBS los monté desde Flatpak. Ok, miren... Si nos venimos a los repositorios... Vemos que, bueno, mira... Aquí dice que tiene activos los extras. Esto no es tan activo... En tiempo real... Para cuando vas a trabajar con SAP. Y estos que son para actualizar firmware. Los de actualizar firmware... Miren que, inclusive, cuando los vamos a activar, más a veces ellos dicen... Que, bueno, ellos no se hacen responsables por... Lo que pueda suceder en un proceso de actualización firmware. Esto es algo que... Se está colocando ahorita en los sistemas... En Fedora creo que también está... Que... Es la actualización de, por ejemplo, los BIOS mediante Linux y todo lo demás. Ya directamente es Linux, actualización de BIOS y esas cosas. Él va a ver los... Los... Los firmware... Disponibles para el hardware que tenga y los actualiza. Mmm... No sabría decirles qué tan fino está y... Hay que acordarse que actualizar el firmware es algo delicado. Que te puede descargar el equipo, inclusive, si se hace mal. Vamos a comenzar. Firefox, obviamente, ya viene instalado. A ver, miren... Esto fue buscando yo... VLC... Sí creo que lo dejé instalado. Bueno, aquí en la página... Ya hablan un poco de Rocky Linux. Y... Bueno... YouTube. Lo que sí les digo es que... Siento que va como un poco más rápido... Que... Alma Linux. No sé por qué. Porque en teoría... Deberían... Al ser clónicos de Red Hat... No debería haber mayor diferencia. Bastante bien. Bastante bien. Como yo les dije... No son... Distribuciones... Del día a día. Son más bien pensadas como distribuciones para servidores. Y tienen esta función de Workstation. Normalmente cuando hablamos de Workstation... Se usan equipos de cierta potencia... Y se usan a veces en cierto tipo de procesos... En los que quieres hacer cosas masivas... O vas a usar herramientas... De cierta índole. No son... Distribuciones para jugar... Ni nada de eso. No. De hecho en ese caso... Tal vez Fedora fuera mucho... O bueno... Fuera... Es mucha mejor opción que este. Este es una buena opción para trabajar... Si tienes algún... A ver... Si quieres aprender... Sobre Red Hat... O aprendiste sobre Red Hat... Pero en el momento no estás comprando... El... Soporte de Red Hat... Y quieres tener algo parecido para ir practicando... Ese tipo de cosas... Bien... Pero... Igualmente va muy bien... Vamos a subirlo a 1080... No... Ni titubeó... Eh... Ya está usando... ¿Cuánto? 2.4... Vamos a subirlo a 1.440... Igualmente tampoco titubeó... Y va bastante bien... Y se ve bastante fluido... 2.8 GB más o menos... Ya va casi para los 3... Ok... Vamos a ver ahora... Con VLC... Bueno... Videos es el que trae instalado... Pero bueno... Si le damos aquí... Vamos a ver... Ok... Él dice que tiene instalado estos codecs extra... En... Yo como sabía esto... Y como les dije... En un equipo de esto... Creo que... Eh... Se trata de mantener todo... Un poco más como viene... Ok... No... Eh... Puede alejar mucho de lo que puede ser ya... El trabajo en la experiencia... Sin embargo... Miren... Con Flatpak... Va... De tiro... Vamos a... A probar con Cosmos... Oye... Se ve bien... Se ve bien... Se ve bien... Y... Vamos a ver... El uso... Ya va por los 3.1 GB... Y... Miren... Aquí tenía reproduciendo el otro... Y... El trabajo a nivel del... Memory Procesador... Es bastante bueno... El consumo si es un poco alto... Pero como les digo... Son distribuciones que tienen un fin muy específico... O algún tipo de usuario muy específico... Déjenme pararlo... Porque el ruido no me deja... Ok... Y... Si venimos acá... Bueno... Miren... Igualmente esta opción en España... La versión... Ya está por lo menos en la 7... 7.1.8.1... Y... Yo creo que hay poco más para ver por acá... Ah... Miren... Se me había olvidado... Oye... Descuido mío... Aquí tenía el monitor... Ven... 3.5 GB... Eh... No ha tocado la swap todavía... Creo una de 6.2... Y... Poco más tras instalado... Yo monté VLC... Monté OS... Y lo demás... Eh... Está tal cual como viene en utilidades... Vamos a ver que hizo con los discos... Eh... 35 GB... Y dejó 38 GB... Para el home... Eh... Claro... Y la swap de 6.2... Todo esto lo hizo en un volumen LVM... En teoría... Claro... Yo debería poder modificar... Aumentar... Disminuir estos volúmenes... Pero... Oye... Tomó bastante para el root... Casi siempre... Tomó un poco menos para el root... Y... Bueno... Tal vez por la naturaleza... De la misma distribución... Pues... De todos modos... Bueno... Vamos a dejarlo hasta aquí... Esto es todo por hoy... Espero que les haya gustado... Pasание... ¿Vale? Es decir... Es decir...